Descubre cómo usar adecuadamente tu equipo MasterVille. Curar tu parrilla antes del primer uso es fundamental. Este proceso permite eliminar las sustancias químicas y aceites usados en la fabricación para curar. 1. Llena la torba de carbón vegetal hasta una cuarta parte. 2. Enciende la parrilla con el iniciador y retira las láminas de admisión. 3. Configura la temperatura a 250 grados Fahrenheit o 121 grados y déjala funcionar durante 60 minutos. 4. Luego, ajusta la temperatura a 400 grados Fahrenheit o 204 grados por 30 minutos más. 5. Apaga el equipo y deja que se enfríe. 6. Finalmente, con un paño suave, limpia las rejillas y las tapas del equipo. 6. Ahora tu equipo está listo para cocinar. Encendido correcto. 1. Al inicio de la cocción, coloca solo 2 kilogramos para un encendido rápido y así permitir la circulación del aire. Luego, agrega 3 kilogramos más, completando 5 kilogramos de carbón vegetal o 7 kilogramos de briquetas de carbón. 2. Retira las láminas de admisión de calor y aire. 3. Coloca el iniciador en la rejilla y préndelo. Espera de 2 a 3 minutos. Luego, cierra la torva y la puerta de cenizas. 4. Por último, selecciona la temperatura y el tiempo deseados para tus recetas. 5. Cosas que no debes hacer. Mojar el equipo. No limpiar el equipo recurrentemente o acumular grasa en la charola inferior. 5. No lavar la torva de carbón, ya que se producirá hollín. 6. No llenar la torva si la parrilla está a una temperatura mayor a 250 grados. 7. Nunca agregar carbón directamente en el área de cocción debajo de las parrillas. 8. Consejos. 9. Utiliza carbón en piezas medianas para alcanzar temperaturas más altas y producir menos cenizas. 10. Si necesitas llenar la torva mientras cocinas, hazlo con precaución ya que el oxígeno en la cavidad puede elevar las llamas. 11. Para añadir sabor, agrega trozos de madera junto con el carbón en la torva. 12. Para apagar el equipo, apaga el panel, desconecta el equipo y coloca las láminas de admisión. 13. Limpieza de tu equipo. 14. Apaga el equipo. 15. Cepilla las parrillas calientes con un cepillo de alambre para retirar grasa o comida. 15. Limpia el exterior con un detergente suave y una fibra. 16. No uses desengrasantes o limpiadores para parrillas. 17. Limpia con un paño húmedo y seco. 17. Cuando el equipo se haya enfriado, limpia la bandeja de cenizas, la tolva inferior y las parrillas superiores. 18. Lávalas con agua y jabón y sécalas bien. 18. Limpia la sonda con un paño húmedo periódicamente. 21. Limpia la sonda con un paño húmedo periódicamente. 21. Seca bien todos los componentes y colócalos nuevamente. 21. Por último, pasa un paño suave en el exterior de la parrilla. 22. Resguarda la parrilla en un área seca y protegida. 23. Almacénala sólo cuando el fuego esté apagado y todas las superficies estén frías. 24. Siguiendo estos consejos, mantendrás tu equipo en perfectas condiciones y disfrutarás de una parrillada segura y deliciosa cada vez. 25. Middleby México. 26. Middleby México. 26. Middleby México.